Hoy es el último día del experimento 31 días sin azúcar, que empecé justo aquí hace un mes, 31 días, en el que trataba de poner de manifiesto cuáles son los efectos que produciría mi cuerpo pasar un mes sin ingerir nada de azúcar añadido. Pero para entender esto mejor, vayamos desde el principio. El azúcar se ha convertido en una de las drogas más peligrosas del siglo XXI. Creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Pero qué la distingue de otras drogas? El azúcar, además de su fuerte poder adictivo, tiene algo que todas las drogas no tienen, y es su fuerte poder para pasar desapercibido. ¿Pero hasta qué punto es esto una realidad? Acabo de venir de hacer una compra normal, como haría cualquier otra semana, y vamos a ver cuáles de estas cosas podría comer realmente a lo largo de este mes. Como habéis podido comprobar, hay muy pocas cosas que no lleven azúcar añadido, además del que ya llevan los propios alimentos. Así que no sé qué voy a comer este mes, pero bueno. Supongo que verduras, frutas, carne... Esto no he visto que lleve ningún azúcar, así que en eso se va a usar mi dieta. Vamos a ver cómo va. Probablemente en un día normal me comería alguna snack, alguna pizza o algo, pero hoy toca esto. ¡Suscríbete al canal! Para hacer más interesante el experimento, decidí dedicar una semana antes de comenzar a monitorizar valores acerca de mi estado de salud, para luego compararlos con los nuevos resultados al final del experimento. En general, mi estado de salud es bueno, aunque sí que hay un valor que me preocupa, el de la tensión arterial un poco elevada. Veamos hasta qué punto puede afectarme el estar separado del azúcar durante un mes. Hoy es el día 7 y ha pasado la primera semana entera y sinceramente me encuentro fatal. Me siento con hambre desde el primer día, me siento hambriento a todas horas y me siento irritable, me siento malhumorado, me siento incapaz de concentrarme en cosas que requieren de mucho esfuerzo. Espero que esto no sea chito o no, porque sinceramente tengo ganas de abandonarlo. ¿Cuál es la actualidad del azúcar en este momento? Pues el azúcar actualmente se encuentra en la mayor parte de los alimentos de nuestra dieta habitual, pero es importante remarcar que no todos los tipos de azúcares son igual de perjudiciales para nuestra salud. Encontramos el azúcar de forma natural, por ejemplo en algunas piezas de fruta fresca y el azúcar que añadimos al resto de alimentos, que podemos encontrarlos en casi todos los alimentos que consumimos, en las salsas, por ejemplo, de tomate, en las bebidas refrescantes, en la mayor parte de los alimentos se encuentran los azúcares añadidos. Y estos son los que son perjudiciales para nuestra salud y en los que tenemos que hacer hincapié y reducirlos en nuestro consumo diario. ¿Estos son perjudiciales por qué? Pues porque se tratan de alimentos que nos aportan calorías vacías. Únicamente nos aportan energía, pero no nos aportan nutrientes como tal, los macronutrientes y micronutrientes, vitaminas, minerales, fibra, todo esto no nos lo aportan. Y por tanto, pues un aumento excesivo de estos pueden ser perjudiciales. ¿Y a largo plazo, qué efectos estamos hablando que puede tener el azúcar en el organismo o en la persona? Bueno, pues entonces si nos preguntamos cuáles son los efectos de consumir grandes cantidades de azúcar a largo plazo, se ha podido observar que aumentan los niveles de triglicéridos en sangre, por tanto hay un aumento de la grasa corporal, esto va a producir a largo plazo enfermedades como puede ser la obesidad. También hay un aumento de la presión arterial, se produce además una resistencia a la insulina, como ocurre en las personas que presentan diabetes. También se ha podido ver que reduce la cantidad de colesterol bueno, que es el HDL, y por tanto todos estos factores suelen ser negativos. También se ha visto lo más importante, sobre todo desde la infancia, que es la presencia de caries, que tiene desde su aparición desde la infancia hasta la edad adulta. Y por tanto de ahí la importancia de reducir su consumo, siempre haciendo hincapié al consumo de los azúcares refinados y azúcares añadidos a los alimentos. No incluimos dentro de este grupo a los azúcares naturales que se encuentran, por ejemplo, presentes en la fruta, como he dicho anteriormente. Hoy toca cena en familia, todos con pizzas. ¿Te quieres la tuya o qué? Cuatro quesos, verduritas, carne picada con salsas, muchísimas. La nariz, la cervecita, ¿no? Sí, el agua. Y luego con la ensalada. ¿Están buenas o qué? Buenas. ¿Eh? ¿Buenas? ¿Qué pena? Bueno, qué pena, no, que tal vez ya se me puede comer, porque no se ha salido tomando. Como igual. Buenas tardes. buenos días hoy es el día 21 me acabo de levantar me acabo de pegar una ducha y la verdad es que me encuentro genial estamos ya en la recta final del experimento quedan solamente una semana y un poco y realmente desde hace un par de días he empezado a notar como que me encuentro mucho más positivo mucho más activo mucho más alegre en comparación con con el principio del experimento estaba asustado porque me encontraba muy mal al principio del experimento y no sabía si esto iba a durar todo el mes pero realmente desde hace unos días como he dicho estoy notando como esto está cambiando realmente me encuentro genial me encuentro muy bien pero quiero saber hasta qué punto son objetivables estos resultados hasta qué punto se puede medir o sea o ha afectado el estar separado el azúcar durante un mes a mi cuerpo una vez llegados aquí era hora de comprobar qué efectos había generado en mí el experimento para mí era evidente que había perdido peso pero además de esto fue sorprendente el nivel de mejora que hubo en un mes apartado el azúcar no sólo mi presión arterial sistólica y diastólica disminuyeron sino que además disminuyó mi colesterol en sangre aumentaron mis niveles de actividad también aumentó la media de horas de sueño también es importante recalcar que hay otros parámetros objetivos que se beneficiaron de estar un mes separado el azúcar y que no se pueden objetivar pero que aún así mejoraron bueno javi va cuéntales ha sido muy dura esta experiencia pues a ver a ratos porque al principio sí que era más duro el hecho de separarse del azúcar completamente era como estar adicto a una droga y cortarlo de repente sí que me sentía mucho más irascible mucho muy irritable muy malhumorado incluso me levantaba por la mañana del hambre que tenía y hubo un periodo en el que me dio ganas de abandonar el experimento porque es que me sentía mal y no me podía concentrar en el trabajo no me podía concentrar en nada pero luego sí que con el tiempo este periodo de abstinencia como que fue pasando y yo me iba sintiendo mucho más activo con ganas de movimiento incluso ya me podía concentrar completamente en el trabajo en los estudios en lo que fuera y yo mismo me iba sintiendo mucho mejor y eso es con lo que me quedo bueno y me gustaría hacerle la última pregunta vas a continuar con todo este experimento pues a ver así que me gustaría continuar no tan en serio pero los beneficios que he obtenido con este mes como desintoxicando me han sido tan grandes que no lo que no los quiero perder o sea no voy a seguir tan en serio pero sí que voy a seguir con él con el estilo de vida o los hábitos que he adquirido en este en este mes es que está bien qué ha pasado lo que ha pasado no Gracias por ver el video.